Música Pero nuestros dominantes no desperdiciaron la ocasión y el caos que creó el Eclipse hasta lo que se conoce, se transformó en la que es tan más importante del universo. Los campeones, mientras su rostro se descargó en los espectadores, cerrar el día de que la oscura mutuizó en la arena del Hanesal, una fiesta de la oscura, una fiesta de la luna por la sólida, una fiesta de un planeta más largo que jamás ocurrió en el universo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Jun. Bienvenidos a Hanesal, la ciudad del Hanesal, mi ciudad en el planeta tierra. Hoy, 23 de mayo del año 2009, quiero rendir homenaje a mi planeta acelerando con todos vosotros el día más importante para los carácteros. Hoy, nos guiaremos para disfrutar de nuestra música en un barco muy especial, con la ayuda de los protectores y de mis hijos aliados. Comienza la noche de las suegras. Hágase la oscuridad y que el poder de la música haga temblar nuestros corazones. Y todo se junta en negro en un completo blackout. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!